¡Suscríbete al canal! Un poquito, algo, pero estamos vivos. Gracias a una persona que nos dijo más o menos. Tampoco sabía qué estaba diciendo, pero lo encontramos y sí, vamos a hacerlo. Esperemos que veamos la cascada y el puentecillo y nos vamos. Dale pues, a darle. Gracias. 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 gente. Llegamos a waterfall. Iba a volar mi drone. Pero. Hubo un uptake. Que ahora necesito. Data. Para poder. Volarlo. Si. Aquí no hay. No hay servicio para nada. O sea. Ni modo. No voy a poder volar mi drone. Solo lo dejo con estos views. Ah. Bien. Y. Bueno. Gente. Terminamos. Deshike. Ya se me olvidó. Como se llamaba. Quick trails. No me acuerdo como se llama. Terminamos. Ah. Buena hike. Short. Good views. Good views. No pude. Ah. Volar mi drone. Porque. Según ya necesito. Tener data. No se que. Pero bueno. Ni modo. Ahí son las cosas. Nos vemos hasta el próximo video. Vámonos.